Anota esta fecha de hoy como un recuerdo en tu vida Hasta hoy yo pienso en ti, hoy soy yo quien lo decida Hasta hoy voy a quererte, ya no hay otra alternativa Hasta hoy yo me la calo, dile a ella que te escriba Yo soy demasiada hembra, con la clase distinguida Pa' andar tras de sus migajas, con la esperanza perdida Usted enamorado de otra, eso es lo que me fatiga Te refugias en mis brazos, aceptando su fracaso No tienes otra salida, pero no estuve pensando Es mejor que usted decida Yo quería vivir contigo, pero eso es maldad Querido, con usted no tengo vida Si usted no anota la fecha, déjala que otro le escribe Tal vez ese sí me dé, los besos que usted prohíbe Y guardes este consejo, de puro amor no se vive Valora el que te valora, porque eso no se consigue El arpa llora solita, cuando un amor se despide En el camino nos falta, quien haga que yo te olvide Lo nuestro fue muy bonito, pero usted a mí no me escribe Ni mensajitos de textos, así como antes lo hacías Mensajes tiernos y humildes Mejor me voy de tu lado Para que otro hombre me abrigue Que me llene de pasión, donde haya corazón Que uno da y también recibe Que uno da y también recibe